gloria a dios en esta noche amados hermanos dios continúe bendiciendo de una manera especial en esta noche eso bendiga a los jóvenes a los caballeros a las damas por estar aquí con nosotros en esta hermosa noche le decimos son ustedes más que bienvenido a mí esta bella oportunidad que nos ofrece dios de compartir junto y unido en este lugar amén mi nombre es francisco abreo con la gran misericordia del señor evangelista del señor presidente nacional del ministerio evangelístico unido a predicar el evangelio y vicepresidente de la asociación de caballeros de nuestro concilio asamblea de iglesia cristianas unidas amén y a su nombre a su nombre bendito el nombre del señor gracias a los caballeros por asistir a esta invitación que le hemos hecho en esta noche para así hermanos compartir las bendiciones de dios esta es la última actividad que tenemos en la zona norte nuestra convención es en la última semana de noviembre se estará llevando a cabo en alto mayor del rey allí estaremos en aquel lugar así que vayas animando que esa es la última actividad del año nacional de la asociación de caballeros así hermanos que en esta noche he querido hacer esta actividad y también he invitado a mi hermano para que él haya venido con la cámara porque hace tiempo estabas orando yo tengo dos hijos en argentina y hace tiempo le estoy orando al señor y diciéndole señor yo quiero que tú envía a alguien para que le predique a mis hijos en argentina y estoy orando por ellos estoy orando por su madre estoy orando por su esposo por sus hijos y hermano y llega mi corazón y me dice pero tú no puedes predicar tú le puedes predicar a tus hijos y yo dije señor como les predico y dijo graba un mensaje y envíaselo a ellos allá alabado sea el señor y de esa forma tú le predicas a tus hijos den un aplauso al señor y dios me brinda la oportunidad en esta noche de yo hacer reto y se cumple esa palabra que dios me habla y me dice esta noche yo he sacado esta noche para decirle a mis hijos en argentina que dios le ama y quiere salvar su alma a él y a su madre de dios de dios de dios siento la presencia de dios hermano Siento la presencia de Dios, hermano, en este lugar. Siento la presencia de Dios en este lugar, hermano. Siento que el Espíritu Santo de Dios está aquí, alabado es el Señor. Yo no sé si tú sientes que el Espíritu de Dios está aquí, pero yo siento algo de Dios, yo siento algo de Dios que está en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y en esta noche me siento más que contento, hermano. Porque es un privilegio poder predicarle a sus hijos. Y aunque tenemos un lazo como de siete años, que no lo miramos personalmente. Hermano, pero hoy Dios me brinda la bella oportunidad de decirle a mis hijos, José Alessander Abreu y Elisandra María Abreu, Jesucristo le ama. Y espera por ustedes. Inaventurado el joven, quien en su juventud se acordase de Dios. Y me recuerdo un día que José Alessander me llamó. Y él me dijo, papi, tengo deseo de ir a la iglesia, hermano. Cuando él me dijo esto, se me salieron las lágrimas. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque desde pequeño yo andaba con mi niñillo para arriba y para abajo y los llevaba a la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy estamos distanciados. Pero yo sé que Dios está allá con ellos. Alabados al Señor. La misericordia de Dios se los puede alcanzar allá donde están. Amén. No importa lo que estén, no importa lo que estén pasando. Yo sé que la misericordia de Dios puede llegar a Argentina. Alabados al Señor. Y hacer una obra especial en ellos. Y a su nombre. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a leer. Gloria a Jesús. Un verso de la palabra del Señor. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 9. Verso 31 y verso 32. Vamos a leer dos versos, perdón, querido. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice lo siguiente, el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese de ciego. Gracias, Padre, te damos. En el dulce nombre de Jesús.